Corran chicos, enciendan su Playstation 4 porque hay un juego gratis para todo el mundo Y bueno, es un juego que estaba disponible en Playstation 5 y ahora está disponible en Playstation 4 también Así que si quieres saber toda la información, quédate hasta la final del video Y bueno mis Dark Games, ¿qué tal como están chicos? En el día de hoy les traigo el nuevo juego gratis que está disponible en Playstation 4 En Playstation 5 que se llama Bunny Riders Bunny Riders es un juego Rock League en el que tú y hasta 4 de tus amigos pueden participar en incursiones Abriéndose camino a través de habitaciones generadas aleatoriamente Destruyendo robots malvados y salvando a algunos amigos peludos en el camino Puedes reunir cientos de dispositivos diferentes, todos con ventajas únicas Como disparos más rápidos, mejoras de salud y múltiples proyectiles También detalla que los últimos restos de la raza humana viven en ciudades con torres de nubes Que se ciernen sobre el horizonte de la tierra Incapaz de regresar a la superficie, la raza humana ha enviado robots asesinos Para cumplir sus órdenes asesinas Y les toca pues a los guardianes conejitos anárquicos que han jurado proteger a todos sus congéneres y a la madre naturaleza Bueno chicos tampoco voy a decir que es un juegazo, simplemente yo estoy dando la información Y el que lo quiera probar pues que lo quiera que lo pruebe Así que bueno pesa un giga alrededor, ahí estarán viendo pues en la pantalla No pesa casi nada Y ustedes dirán si les gusta, si no les gusta Por lo que veo puedes jugar online con amigos de hasta 4 jugadores No especificas si necesitas el plus Por lo que veo como es gratis pues parece que no Y bueno chicos espero que lo disfruten ya que bueno mañana es noche buena Ya es navidad pues un jueguito gratis que tenemos Y se añade más a nuestra biblioteca Así que dicho toda la información de este juego gratis Espero que te haya gustado Si es así deja tu like para apoyar este grandioso canal Si es así suscríbete también al canal para más información de Playstation Y nos vemos en los próximos videojitos Un leonitazo en la cara de Leopoldo Chau chau